Si ya tienes más o menos idea de qué insectos son los más peligrosos, pues ahora te traigo una lista de las especies que puedes encontrar en tu casa. Comencemos con este amiguito, que la mayoría lo conocemos como azotador, el azotador, o como en otros lugares lo conocen como gata peluda, bicho quemador o simplemente quemador. Es una oruguita cubierta de pelo ramificado. Que al entrar al contacto con la piel puede causar delmatritis. Bueno, ahora que estamos hablando de las oruguitas, pasemos a un animal más o menos parecido. Este es el sin pies negro. Estos animalitos alcanzan los 14 centímetros de largo y son de color negro. Elegante, ¿cierto? Bueno, pues su veneno tiene citlosina, que puede dividir las paredes de las células. Ah, te recomendaría no tocarlos, ni jugar con ellos. Bueno, de hecho, con ninguno que te menciona en este video. El siguiente animalito es muy famoso. Bueno, al menos en los pies de algunas personas. Las garrapatas son muy peligrosas al humano, por ser portadoras de bacterias y parásitos, que pueden imponer el riesgo a su vida. Se han hecho muy fuertes, pues resisten plaguicidas. Si quieres negarle la entrada a tu casa, usa repelentes y revisa continuamente a tus mascotas. Ahora pasamos a las arañas. La vida negra debe su nombre al hecho de comerse al macho después de aparearse. Es muy peligrosa y, aunque rara vez mata humanos, es necesario cuidarse de ellas. La siguiente araña es una de las menos conocidas, pero sí una de las más peligrosas. Es algo pequeña, mide menos de 3 centímetros. Su nombre es la araña violinista, o del rincón. La también conocida como araña reclusa parda, muerde cuando se siente amenazada y es fácil de identificar por la forma de violín invertido que tiene sobre su cuerpo. La mejor forma para saber que contamos con su presencia es porque dejan sus exoesqueletos detrás de los marcos, o en huecos, o simplemente en lugares donde no manipulamos mucho las cosas. Lo más peligroso de estas arañas son que los síntomas de su picadura son notados después de días. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero y te ayude en algo. Recuerda que todo esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Saludos.